Curiosidades y más presenta Y no me ponía mis cremas de mi cara Me salían manchas en la cara Contó a People en Español Mayeli Alonso Quien a partir de estar soltera Decidió crear junto a un grupo de expertos El producto que ayuda a la satisfacción sexual de la mujer Sentí mi piel diferente Me cambió hasta el cabello Por este nivel de estrés que llevaba Hablé con mis amigas Y me dijeron que el sexo era vital para rehacer mi vida Por eso decidí sacar este producto Y a las mujeres y hombres les ha gustado Agregó Mayeli No tan bien le cayó a su ex Lupillo Pues al ver la publicidad en las redes sociales Dijo de todo Yo creo que uno como padre y como madre Antes de hacer cualquier negocio Debes de pensar en tus hijos Porque yo no voy a salir en una película pornográfica Aunque pueda ganar millones Sin pensar en mis hijos Dijo el cantante Lupillo En un programa de televisión en Miami A Mayeli Alonso por supuesto Se le resbalaron las declaraciones de Lupillo Rivera En realidad Si me importara la opinión de Lupillo Fuera un rollo Yo creo que a él no le importa Lo que yo opine Ni a mí lo que él opine Yo a él lo superé desde el momento En que decidí salirme de la casa Dijo Mayeli Quien aclaró que no era ella la mujer Que aparece en la imagen No soy yo La idea fue mía La quería más explícita todavía Que subiera un poco más al busto Una de las modelos Tuvo cáncer de mama Pero ya no Así como tuvo claro Que ella no sería la modelo De su producto Mayeli Alonso sabe muy bien El papel de su ex Lupillo Creo que es importante Que todo el mundo Como padres de familia Nos demos el lugar que merecemos Si yo no le puedo dar el lugar Como mi expareja Porque no nos llevamos bien Independientemente de lo que pase Nunca se me va a olvidar Que mis hijos están aquí por él Aseguró Yo pudiera hablar y decir Muchas cosas de mi matrimonio Igual él Cuando uno se pelea Se dicen hasta lo que no Pero lo importante es respetarnos Si el niño dice Que se quiere ir con su papá Pues se va con su papá No hay que quitarles Las obligaciones a los hombres Dijo Mayeli Alonso ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo Con Mayeli Alonso O con Lupillo? Nos gustaría saber tu opinión Si fue de tu agrado Este video Dale me gusta Compártelo en tus redes sociales Y no olvides Suscribirte a este canal Soy Carla Hasta la próxima